Una visita inopinada realizó el titular del tercer juzgado civil de Chiclayo, Oscar Tenorio Torres, a las instalaciones de la empresa Agro Pucalá, para verificar si la actual administración judicial viene cumpliendo con sus obligaciones laborales y tributarias. La visita llega dentro de un marco de supervisión del cumplimiento de las facultades, de los deberes que tiene la visita, buscando que cumpla los objetivos trazados para el bienestar de la empresa, en particular de los trabajadores. También se está viendo el tema tributario y propiamente la gestión empresarial. Dicha inspección se realizó ante el pedido que han presentado un grupo de trabajadores para la subrogación de la administración judicial que lidera Luis Dávila Dávila. Hay pedidos en uno u otro sentido, pero esta visita es para ver las labores que viene enseñando cada uno de los funcionarios de la empresa, empezando por el administrador, obviamente, el señor Dávila. El magistrado sostuvo una reunión con los dirigentes de los trabajadores activos y jubilados, el administrador judicial y los gerentes de la azucarera, quienes expusieron la gestión que se viene realizando. No hubo ninguna resistencia cuando ingresamos y desde esa fecha hasta la actualidad hay una paz social gracias al primer compromiso que tuvimos, que impusimos a los trabajadores, que fue el pagarles su sueldo, porque a través del pago de su remuneración le damos una dinámica económica al distrito de Pugalá. Se constató que se está cumpliendo con el pago a los trabajadores y jubilados, así como de sus beneficios laborales y sociales. Regularizar y no generar mayor endeudamiento. Eso ha sucedido, por ejemplo, en el caso de los trabajadores activos con la escolaridad, porque si bien es cierto que en su momento no hubieron recursos para pagarlo puntualmente, finalmente se regularizaron dos quincenas posteriores con pagos adicionales. Asimismo, se ha sembrado más de 800 hectáreas de caña en los campos de Pátapo, Pucalá y La Cría. Tras la diligencia que duró más de dos horas, el juez Tenorio señaló que en los próximos días emitirá una resolución donde definirá la continuidad de la Administración Judicial en Agro Pucalá. Esta constatación que se está haciendo va a ser procesada, evaluada y en su oportunidad va a abrir la Administración Judicial. Ese es el contexto de esta diligencia. Cabe indicar que la Administración Judicial se instaló el pasado 18 de agosto. La Administración Judicial se instaló el pasado 18 de agosto.